Hola, nosotros somos alumnos del Ithaca y nosotros tenemos 13 años. Os vamos a presentar el cuento del flautista de Amelín. ¿Sabéis cuál es el cuento del flautista de Amelín? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien puede decir de qué base cuento? ¿Alguien lo sabe? La mano. La mano, la mano, Cristian. Venga, Claudia. De tu nombre, el flautista de Amelín tocaba la flauta. Y con la flauta lo que hizo fue salvar a un pueblo entero de una plaga de ratas. Porque en un pueblo había muchísimas ratas y ese flautista lo que hizo fue, con sus flautas, gracias a sus flautas consiguió dirigir a todas las ratas fuera del pueblo. Y así salvo a ese pueblo. Pues nosotros os vamos a hablar de la segunda parte de ese cuento. Porque nadie sabe qué pasó después de eso. ¿Dónde está el flautista? ¿Qué ha pasado con las ratas? No lo sabéis, ¿verdad? Pues nosotros os vamos a contar qué pasó, ¿vale? Bueno, todo empieza cuando, de repente, en el pueblo de Amelín llega un hombre. Un hombre ya mayor, tendrá 18 años más o menos, ¿vale? Y pregunta por el flautista. De Amelín. Y va a la panadería primero. Vamos a hacerlo. Va a ser como un teatro, ¿vale? Imaginarse que yo soy ese chico de 18 años más o menos que va, ¿vale? Una noche ya. ¡Shh! Qué chulo. Ese es el pueblo que mi padre salvó. Mi padre es el flautista. Qué bien estar aquí. Hola, buenos días. ¿Me podría dar una barra de pan? Sí, claro. Y otra pregunta. ¿Usted sabe algo del flautista de Amelín? Sí, hace mucho tiempo que no sabemos sobre él. Eh... Pues yo soy su hijo. ¿Mi padre qué hizo en este pueblo? Pues salvó el de esta ciudad de una plana de ratas. Vale. ¿Y usted sabe si por aquí puedo encontrar a mi padre? No sé, intenta buscarlo. Vale, bueno. Adiós. Oye, que te dejo la barra de pan. Ah, es verdad. Gracias. De nada. Y ahora, el hijo del flautista empieza a buscar a su padre por el pueblo. Hacía muchísimo tiempo que no lo encontraba, no sabía dónde estaba. Y es ahí cuando empiezo a buscarlo. Va, va. ¿Me dices a mí? Sí. Tú eres mi padre. ¿Yo? Tú eres el flautista de Amelín, ¿verdad? Tú salvaste este pueblo de la rata. Sí, bueno. Pero hace mucho tiempo que no veo a mi hijo. Y tú no eres. Sí. Soy yo. Yo soy el hijo del llamado flautista de Amelín. Tú eres mi padre. No. Déjame en paz caminar. Que no. Que eres tú mi padre, de verdad. Suéltame. No. No hagas esto. Créeme, de verdad. Tú eres mi padre. Hacía mucho tiempo que no eres mi padre. Y estoy seguro de que eres tú. No. Sí. Dejátele a la luz. Hombre. Soy familia. Sí, es verdad. Yo lo vi hoy en la panadería. Bueno. Es verdad. No te había reconocido de lo mayor que estabas. Hijo, te quiero. Y así es como este cuento acaba. Finalmente, el hijo del flautista acaba encontrando a su padre, después de muchísimo tiempo sin verlo. Y se dieron un fuerte abrazo y vivieron felices y comieron... ¡Felices! Mi equipo va a presentar el Pinocho. Bueno, vamos a presentar el cuento de Pinocho. ¿Sabéis qué cuento de Pinocho? ¿Quién me puede decir algo sobre el cuento de Pinocho? ¿Nadie? Yo sí. Venga, Ari. Dime algo sobre el Pinocho. No. 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 Tienes ni idea quién sabían por aquí ¡Eso no ha caído de pinocho! Ah, ¿por qué no lo has dicho? He dicho. Me he直IV 않. Pues sí. Es verdad. Es un cuento donde hay un niño que cuando me diente le crece la nariz y nosotros vamos a hacer una versión del cuento. Bueno, éras una vez. En una ciudad. Un niño muy, muy, muy malo, y muy travieso, llamado Pinocho, que no dejaba de molestar al pueblo entero y a sus amigos Y su padre, Geppetto, ya no sabía qué hacer con su niño porque era tan malo. Hasta que un día apareció una adamánica. Pues mi hijo Pinocho se corta super mal. Ya sé, ponle un castigo para que aprenda a portarse bien. Y de repente, como de arte de magia, la hada hizo que Pinocho se convirtiese en un muñeco y que cada vez que me hiciese le creciese la nariz. Ha convertido a mi hijo Pinocho en un muñeco de madera y cuando mienta le crecerá la nariz. Al día siguiente, Pinocho va al colegio y todos sus amigos se sorprenden. Le preguntan qué le ha pasado y Pinocho le vuelve a responder como una mentira y de repente, le crece la nariz. Se va corriendo a su casa enfadado, preguntando a su padre que por qué le ha hecho esto. Papá, te vuelves a lo normal. Volverás a lo normal cuando des de decir mentiras y portarte mal. No habrás dicho una hoy, ¿no? No, no. Y de repente le crece un poco la nariz. Ay, Pinocho, de verdad que no aprendes. Tienes que aprender a portarte bien y no decir mentiras. Vale. Pinocho siguió con su vida y seguía diciendo mentiras y le crecía la nariz y le crecía y le crecía y le crecía hasta que llegó a un punto que le creció tanto que dejó de decir mentiras. A las dos semanas de no decir mentiras seguía siendo un muñeco y él no lo entendía. ¿Por qué soy un muñeco si no voy a decir mentiras? ¿Por qué soy un muñeco si ya nunca digo mentiras? Y de repente apareció el hada para responderle. No solo tienes que dejar de contar mentiras, tienes que mostrar que eres una buena persona. Pero no lo entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Esa noche, Pinocho se fue a dormir muy confundido porque no sabía lo que quería el hada. A la semana siguiente, Pinocho iba andando por la calle cuando vio a una mujer que la estaban atracando un ladrón y sin pensarlo, fue a salvar a la mujer. Al día siguiente, le apareció el hada. Pinocho ha demostrado que ya eres una buena persona, por eso vuelves a ser un niño normal. ¡Puaf! Y como arte de magia, Pinocho volvió a ser normal. Muchas gracias. A ver, portales bien. Y Pinocho no dijo una mentira nunca más. 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 pero no dijo una mentira nunca más. Porque es diferente a como nos lo han contado. Es su fiesta de cumpleaños. Hola, yo soy Utsakia, una loba de 140 años. Hoy os vengo a contar una hechera muy interesante que seguro que os encantará. Todo comenzó la primavera pasada, un día normal. Mañana es mi fiesta. Creo que podría invitar a los roditos, aunque no los conozco mucho. Bueno, voy a llamar a su casa, a ver si quieres venir. ¿Ves tú, Joey? ¿Sí? Hola, soy Utsakia, la loba. Solo te me voy a decir a ti a tus hermanos si quieres venir a mi creche de cumpleaños. Eh, sí, claro, ahí estaremos. Vale, mañana a las 5 en mi casa. Hola, Tiburcio, Geriberto. ¿Qué pasa? Era la loba. ¿Y qué hace aquí? Eh, nos quiere invitar a su fiesta. De hecho, ya lo ha hecho, pero seguro que es una trampa. Bueno, no pasa nada. Iremos de todas formas. Además, ya casi he ido a dormir, así que dormiremos y mañana veremos. Sí, mejor. Sí, mejor. Al día siguiente... Voy a adornar toda la casa. De hecho, voy a coger un cuchillo para ir cortando la tarta. Y voy a sobrar para ir enseñando para sobrar las velas el día de mi cumpleaños. Eh, o no, es la loba suplando y con un cuchillo. Dios mío. No me lo creo. Tenías razón, Joey. Mañana le haramos una trampa y no veremos. Dormir, que es mejor. Al día siguiente... Hoy es la fiesta de mi cumpleaños. Voy a la casa de los delitos a ver si quieren venir. No, no. Eh, hola. Hola, ¿váis a venir a mi fiesta? Eh, sí, claro, por supuesto. Perfecto. Que comience la fiesta. ¿Cómo? No nos quería hacer daño. Era una fiesta normal y corriente. Sí, claro. Que comience la fiesta. Bueno, chicos, pues hoy soy yo que estoy aquí para contaros la verdadera historia de que me visitan. Yo soy Don Pepe, Don Pepe. El leñador del pueblo y seré yo quien os narre la historia. Bueno, como ya os he dicho, soy Don Pepe, el leñador del pueblo y os voy a contar una de las historias más interesantes de mi vida. Aquel día era un día como otro cualquiera. En mi vida no me suelen ocurrir cosas divertidas. En general soy bastante soso. Me desperté cuando cantó el gallo, como siempre. Me duché con el barro de los cerdos, como siempre. Me peiné el bigote, hoy me lo he depilado. Y me vestí con la ropa de leñador de siempre. Y desayuné un café y una tostada. No fue como siempre. Esa mañana le eché a mi tostada mermelada de fresa. Por cierto, muy asquerosa. Cuando terminé cogí mi hecha y me fui al bosque a cortar árbol. Mi trabajo de todos los días. Mientras caminaba hacia el bosque pasé por la casa de mi vecina, que tiene una hija que siempre viste igual, con su caperiza roja, jugando y correteando. Es un poco canverga y todo el mundo en el bosque la conoce como capericita roja. Buenos días, casinos. Buenos días. Los animales la temen. Siempre está tirando petardos, asustando a los conejitos, saltando sobre las flores. Hasta el mismo lobo feroz tiene miedo de capericita roja. Después de comer seguí trabajando. Sobre las siete de la tarde vi a capericita con una cesta de pasteles. Iba muy feliz dando saltitos y arrancando flores de la pladera. Nada más que la vi preferí ponerme en un sitio donde no me viera y así no cruzarme con ella porque está todo el día haciendo canverradas y me daba un poco de miedo. Así que la observé detrás de un arbusto a ver qué hacía. Todo el mundo cuando la veía se escondía pero de repente apareció el lobo cantando y saltando cuando en ese instante vio a la niña. Entonces salió corriendo y se escondió. Ella lo vio así que fue a ver dónde se escondió para reírse de él como siempre. El lobo intentó camuflarse con un arbusto pero la niña lo vio entonces cogió un trozo de rama que había en el suelo para intentar pegarla. Y él la vio a tiempo salió corriendo tan rápido que caperucita no pudo ver ni por qué dirección se fue. Decidí irme cuanto antes y seguir con mi trabajo. Al terminar sentí que alguien me estaba siguiendo pasos y pasos cada vez más cerca de mí. Por lo tanto empecé a ir más deprisa y no me quise dar la vuelta pero solo pedía que no fuese caperucita. Parecía imposible pero llegué a mi casa después de haber pasado por casa de caperucita. Al día siguiente aprovechando que caperucita había salido fui a su casa para hablar con su madre. Nuestra relación siempre ha sido muy buena. Comparando a la madre con la niña no se parecen la verdad la madre es tan buena y la niña es tan traviesa. Buenos días Pepe. Buenos días. ¿Cómo te pones bien? Pues se va a dar una vuelta. Aunque durante todo este tiempo no me había atrevido a preguntarle por el misterio de su hija aquel día noté mucha más curiosidad. Ella lentamente me explicó que cuando caperucita nació también tuvo a otra niña. Eran gemelas. Por problemas al no poder mantenerla tuvo que dar a una en adopción. Se había sentido muy mal porque desde entonces nunca la había vuelto a ver. Durante este último tiempo caperucita estaba cambiando. Había algo raro en su mirada. Esa misma noche después de haber hablado con la madre decidí espiar a caperucita. Estaba en el bosque dirigiéndose hacia una cabaña y destapando unas grandes ojas. Cuando se fue aproveché para observar que era aquello y cuando llegué sonaban voces. Había alguien con cinta en la boca. decidí quitársela y no me podía creer lo que estaba viendo. Era igual que caperucita. Me explicó que ella era la verdadera caperucita y que un día su malvada hermana fue a secuestrarla debido a la envidia que le tenía. Llevaba mucho tiempo allí y me dijo que iba camino a matar a su madre y a su abuela. Fuimos corriendo y encontramos a caperucita pero justo antes le expliqué a su madre lo ocurrido. caperucita fue devuelta a su madre y yo me encargué de meter a su hermana en una garganta. Espero que hayáis aprendido que no todos es como parece. Al menos el pueblo vuelva a ser igual de alegre que antes. Y esto ha sido todo. Un aplichito de la mano y de la tienda. Gracias. 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 Gracias.